Una estructura criminal que supuestamente saqueó fondos de la Policía Nacional Civil por medio de compras fraudulentas fue desarticulada tras una serie de allanamientos efectuados por el Ministerio Público. Algunos de ellos pertenecían a la Policía Nacional Civil, otros eran particulares. Y esencialmente la investigación arrancó en el año 2015 con una denuncia de la Contraloría General de Cuentas relacionada con anomalías en la Dirección de Material Móvil y Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil. Y la investigación da cuenta que fueron desviados alrededor de 44 millones de quetzales. Entre las anomalías estaba el hecho de que se montaban eventos administrativos para reparación de patrullas, patrullas para reparación de comisaría de la Policía Nacional Civil o de estaciones, y las cuales nunca se realizaron. O en otros casos que eran desviados los recursos, que lo que era, por ejemplo, para el remodelamiento o reparación de alguna estación de policía, al final de cuentas era utilizado por alguno de los funcionarios públicos. Una clínica dental fue allanada por una orden emanada de un juzgado. En el lugar se encontraron tres millones de quetzales y ahora se investiga su procedencia. Elementos de la Policía Nacional Civil efectuaron un allanamiento en una clínica dental ubicada en el municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. En el inmueble localizaron tres millones de quetzales y se presume que son de dudosa procedencia. Porque al momento de efectuar el allanamiento, dos personas que se encontraban en el lugar no supieron explicar la procedencia del efectivo. Fiscales del Ministerio Público investigarán las causas del por qué esta familia poseía tres millones de quetzales en la clínica.